Demasiado malo jajú Topo en tu foco su corazón Con pavo y base mo' finí Tureñero me hueca tú Vista y el vente de la yambí Ture con pavo y maga tú 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 La Vida La Vida Mi teniente va a decir, diré que esta semana La Vida Mi teniente va a decir, diré que esta semana La Vida Mi teniente va a decir, diré que esta semana La Vida Mi teniente va a decir, diré que esta semana La Vida 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 Reyumima el agua, sacoyara yerure, tupamea que el apagó, reyumilla el agua, remoinú se goe. Ayer pa' ningun dañá, pa' na' mimí se nivell, seréñado a esa idea, a sufrirle por el rú, reyumima o merú, bebeja, pere y comer. Asean a este pebe, a regában de guantú. A huyabe y me acose, sañó y tenereje, a imete más e tabú, a tensa hui, nereje. Sañore y me añe, a surucere saú, ni a huyere yuye, pa' na' mimí de saite. A huyabe y me añe, a la que me añe, a la que me añe. Señor y me añe, a la que me añe. Y antes se le hace a que cao mi gese Hay un puro mañita que vale mi gese Tome en bebe ae pepeiro sapotu A upe van de goku se ni leo pe tabakue Hay un puro mañita que te omoe oisapu Upe va a ser esa u de tore un meware Guati ali a jaue upe van de goku Señal en mi mazú es la jaiva cual En mi mazú es la jaiva cual En mi mazú es la jaiva cual Nace guiro ve y malo huere cobe Boñene no chisime Y gusto mande vela de tore Y ya no peisa se hay co Eta y temase Eta y temase Eta y temase Y a avi van de go une Y la ve de tore Y a que white ¡Suscríbete al canal! Música Música Ya hay Corirema, hoy yo ejerente, yo ejuporame Música 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 Yo siempre te amaré, ni la regueta, nunca te olvidaré, ni la medicina, nunca te olvidaré, yo siempre te amaré Me madera seca más y pota y te deje tú, burajé y tomó me uya, haré teman goña y me, oye que huimo morú Se yo tu y me sabe a un moro que sabe a un, cuidaré vos me castú, amañaré y bate, pero pa' mí me hallaré, a ver si se nos pegó A tu ángel me va a pú, se mandó a te deje, se yo cata ni con ese pensamiento por tú Música 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 Música